La emergencia en La Mojana sigue creciendo tras el rompimiento de un dique en un sector de la vía que comunica Anechí con la localidad de San Jacinto del Cauca, en jurisdicción del departamento de Bolívar. Esta mañana el ministro del interior visitó el sitio de la tragedia y anunció inversiones por más de 20 mil millones de pesos para atender esta emergencia. Las imágenes evidencian el tamaño de la devastación de estas tierras dedicadas principalmente a la ganadería y a la siembra de arroz, tras la ruptura del dique en la vía que comunica Anechí con San Jacinto. Tenemos más de 1.750 ciudadanos afectados, alrededor de 350 familias, 7.000 hectáreas que han sido afectadas por la inundación. Tras la visita de una comisión del gobierno nacional encabezada por el ministro del interior, se determinó que la reparación del dique puede tardar más de 120 días, pues cada vez se hace más grande la ruptura. No sabemos la parte de atrás porque en la mañana me contaron que había gente subida en los árboles esperando auxilio, que la gente fuera a rescatarlo. Y eso es muy lamentable, la gente está amotinada en la carretera, ahí están con todos los enseres que pudieron sacar. Ante la emergencia, los propietarios de las fincas empezaron a sacar su ganado para evitar que se ahogue en las aguas del río Cauca. Se estima que 500.000 hectáreas se han visto afectadas. Todo, todo está totalmente inundado y lo que está inundando todavía, o sea, todavía, o sea, dentro de por ahí de unos dos días más, no, pues por ahí no hay tierra seca en ninguna parte. Las autoridades de gestión del riesgo han entregado más de 580 kits alimentarios y se habilitaron albergues para atender a las familias damnificadas. Hasta el momento no se han cuantificado los daños en los municipios de San Jacinto, Ayapel y Nechi. ¡Gracias!